La lucecita que te voy a dar, no desconoce el miedo de amar Soltate, soltate Y si estás sola en el medio del mar, si no encontrás tierra firme y dudas Llámame, llámame Hoy tu velo se calló y pude escuchar tu voz No te asustes, cuidaré eso que sos Así que mira hacia el cielo y ponte a bailar Susúrrale al universo, cuáles son tus deseos, que los cumplirán No tengas miedo Yo estoy acá No tengas miedo Yo estoy acá Yo estoy acá No tengas miedo CC por Antarctica Films Argentina